Bueno, hemos bajado prácticamente 15 o 20 centímetros por día el agua que teníamos adentro de Dolores. No hay vecinos ya que tengan problemas y la verdad que el tiempo acompañó muy bien y por suerte pudimos bajar el frente de agua de la Ruta 2. Estas brechas que se hicieron en el canal La Picaza, aliviando La Picaza, el canal 9, permitió que comience a descender rápidamente el agua que teníamos ahí amontonada en el rincón entre la Ruta 2 y el canal 9. Entra por La Picaza, sale por La Picaza solamente esa agua. Y esta obra, esto que abrieron hacia el vertedero del 80, sin duda habrá influido también en que descienda el nivel del canal 9, 10 centímetros, entonces siempre La Picaza tiene más nivel y vuelca rápidamente de La Picaza al canal 9 y estamos aliviando rápidamente el agua que tenemos ahí en el frente de la Ruta 2. Las alcantarillas y algunas que nos dieron mucho, muchísimo trabajo, ¿cómo están ahora? Bueno, ayer se terminó de arreglar una en la calle Lara, ahí a la altura de la planta de Cloacas, que si uno iba y miraba y volvía a mirar a la hora y pico, uno veía como cada vez manaba más agua de abajo, ¿no? Esto era muy peligroso, ayer con personal de hidráulica y municipal, se trabajó durante todo el día y se solucionó. Y hoy se va a trabajar ahí en otra alcantarilla a la altura del canal A, frente al matadero, que también estaba pasando bastante agua. Es decir, está protegida la ciudad, el tiempo nos indica que por 4 o 5 días más no habría lluvias, entonces tenemos que rápidamente hacer que toda esta agua pase y comience a bajar el nivel, no solo acá en la zona urbana, sino también en los campos, ¿no? Te consulté, ¿y la zona rural, la zona de Loma de Salomón, parte del monte y Sol de Mayo están comprometidos, están con agua, están con mucha agua? Están muy complicados, pero también tienen que empezar a sentir ya la bajante, ¿no? Tiene que estar bajando acá. Y si hablamos para el oeste, el sauce, los golmos, las carolinas, ha bajado entre ayer a hoy un poco más de 10 centímetros, y eso también es muy bueno, Horacio, que la situación del campo comience a mejorarse y esto de abrir el vertedero del 80 nos va a traer alivio porque va a hacer que el canal 9 siga bajando y que empiece a tomar el agua de los campos también, ¿sí? Sí, parece que llevamos mucho tiempo, pero en realidad fue una semana intensa y con buen tiempo que terminó beneficiando, digo, entre comillas, a todos, ¿no? Por supuesto, parece que hicieron un mes, pero la verdad que fue una semana muy, muy dura, difícil y que por suerte salió todo bien, pero nos escapamos con un susto bárbaro. Estuvimos, hubo días muy, muy peligrosos por la altura que tenía el nivel del agua, ¿no? Muy, muy preocupante y yo después que pase todo esto, no, la verdad que hay que agradecerle a los empleados municipales, a Juan Brunengo, a la familia de Ricardo Díaz, a los empleados de Hidráulica, a la policía, local, provincia, los bomberos. Hubo un trabajo, la Guardia Urbana, hubo un trabajo mancomunado realmente que se trabajó sincronizadamente y de manera muy eficiente, Horacio. Así que, y esto lo pude ver ahí cuando me llamaron 6 menos cuarto hace dos noches, ¿viste? Y los empleados municipales se habían ido en el pico a dormir y lo primero que llamé fue los bomberos y la policía para poner bolsas y fuimos ahí abajo del Canal 9, a la altura de la Ruta 2 y yo miraba y eran bomberos y policías y empezaban a llegar los municipales. Yo me acuerdo que salía acá de mi casa, estaba el chico barriendo, le digo, vení que te necesitamos, guardó la bambolera en casa y todos a llenar bolsas ahí para tapar y por suerte se tapó. La brecha que iba al mirador, al cruce, a la estación, que era una brecha muy grande, que por nada nos salvamos de que reventase, sino que la habíamos cerrado el día anterior y volvió a abrirse y por suerte se pudo sellar bien ayer o antes de ayer a la mañana. Bueno, fueron momentos de tensión, pero por suerte hoy estamos muy bien y con la expectativa de que el agua siga bajando. Y ayer apareció el padre, Maxi Turri, también a dar una oración y agradecer a toda la gente que trabajó. Así que, bueno, Dios nos ayudó también porque el tiempo de venir con todas esas lluvias, todos esos días de tanta lluvia que de un momento para otro se paró y nos dio lugar esta semana, nos permitió trabajar y adelantar en esto que era buscar la manera que esta agua pase lo más rápido posible por Dolores. Camilo, ¿y ahora cómo sigue? ¿Se va a controlar todos estos lugares? ¿Se van a abrir más brechas o ya ahora esperan? Ahora estamos esperando. Lo que yo ya estoy hablando con Hidráulica, buscando la manera que después que pase esto y que podamos cerrar las brechas, tengo que buscar la manera porque no es jurisdicción nuestra de poner policía o guardia urbana 50 o 60 kilómetros para el lado del 80, de la ruta 29, porque a nosotros se nos complicó por esas tres brechas que se abrieron sospechosamente en el Canal 9, porque si no, no tendríamos por qué haber estado, hubiéramos estado complicados, pero ni cerca a la situación que vivió Dolores, arriesgando inundar el casco urbano, como estuvimos tres o cuatro días. Bueno, a través de la denuncia de Hidráulica se inició una causa penal por el cierre también ilegal del vertedero del 80. Sí, es verdad, eso lo lleva adelante Hidráulica. Lo que tiene que quedar bien, bien en claro es que el manejo de las aguas no es un manejo que hacen los intendentes, sino que es un manejo que se hace desde la dirección provincial de Hidráulica, que para eso está, ¿no? Y la verdad que yo acá en Dolores agradezco a Lucio Sebre y a todo el equipo que él tiene porque realmente trabajaron y colaboraron de la mejor manera. Bueno, Camilo, nos volvemos a comunicar en las próximas horas para ver cómo sigue todo. Pero ya está, es como que ya está, ya estaríamos muy, muy bien. Es decir, hay muchísima agua, pero a lo que estábamos y a los niveles que está descendiendo el agua, ya nos empezamos a relajar todos un poco. Estamos mucho mejor ahora. Hay que esperar que no llueva nada más. Y también agradecerte a vos, a tu familia, a todos los que hacen la radio porque se nos aparecía gente a la madrugada, que había gente que les decía que estaba entrando agua. Es decir, no hay que enloquecer a la gente y es lo que siempre pretendimos hacer también. Y vos como medio lo hiciste muy bien. A la gente hay que decirle la verdad, pero no enloquecerla, porque hay muchas familias que vivieron momentos terribles, que le golpeaban las puertas, que algún medio, que alguien les avisaba que estaba entrando agua a Dolores y mucha gente vivió momentos muy difíciles este fin de semana, que por suerte ya pasó todo.